y observo el nivel de posicionamiento y de crecimiento que voy teniendo. El actual ministro de Turismo y aspirante a la presidencia, Francisco Javier García, se mostró seguro en su afirmación de que el expresidente Fernández no buscará la candidatura del PLD para los comicios de 2016. Todos que apoyaban siempre a Leonel por algo se han lanzado. Entonces, yo he dicho que la primera persona con la que hablé fue con Leonel. Si el compañero Leonel en ese momento me hubiese dicho, yo voy a aspirar, yo no aspiro. No obstante, asegura que de llegar a hacerlo, continuará con una campaña paralela. Pero yo dije que yo quiero que él esté en la calle, porque él está acostumbrado a salir a la calle y no es por él. En las congresionales y municipales, él sale a la calle. En la del 12, él salió a la calle y él no era candidato. Es al revés. Nosotros queremos a Leonel en la calle. Y si va practicando desde ahora, excelente. Sobre una eventual renuncia como ministro de Turismo, Francisco Javier explica por qué en estos momentos no quebranta ningún mandato. O cuando ha escogido candidato, o cuando se abre oficialmente la campaña en su partido, o en el momento que él ve que su candidatura no tiene la velocidad que él quiere, y entonces deja el cargo para ocuparse 24 horas, para que la candidatura coja la velocidad. En el mío, la verdad es que yo tengo una velocidad de la candidatura, como le manifesté a ustedes, que lo que estoy trabajando es más en turismo. Fíjense que los números del turismo ahora se han disparado hacia arriba. Y una vez posicionado en el Palacio, trabajará para que el progreso alcance cada sector de la sociedad. Con la base que me va a dejar el compañero Danilo Medina, yo te aseguro a ti que en los cuatro años que me toque a mí, yo traigo los 10 millones de dólares. Francisco Javier García afirmó además que iniciarán una nueva etapa en su campaña, en la cual doblegarán los esfuerzos para aumentar la cobertura de la misma. Nicole Sánchez, Noticias 23. ¡Gracias!